Estamos aquí para rechazar las violaciones a los derechos humanos de las que está siendo víctima nuestro compañero Rosmit Mantilla y asimismo con mucha firmeza exigir su liberación inmediata. El procedimiento por el cual Rosmit fue encarcelado fue totalmente violatorio del debido proceso, de las garantías constitucionales, del Estado de Derecho. Rosmit fue apresado sin orden de captura, por lo cual su arresto califica como una detención arbitraria. Sus familiares, sus abuelos con los que vive Rosmit en el sector de Caricuado, en Caracas, fueron testigos de este allanamiento. Los sobres de los que se les pretende inculpar a Rosmit son parte de un montaje para justificar toda un ardir del ministro Rodríguez Torres, que pretende tanto como criminalizar al Partido de Voluntad Popular y preparar el espacio para su ilegalización, como para justificar una detención arbitraria de la que está siendo víctima Rosmit en este momento. El movimiento por inclusión es el primer movimiento integrado en un partido político que defiende los derechos LGBT en Venezuela. Rosmit estuvo con nosotros desde hace muchos años y últimamente estuvimos en la recolección y entrega de firmas en la Asamblea Nacional para solicitar la ley de matrimonio igualitario. No ha habido ningún tipo de reconocimiento de derechos en los últimos 15 años a las personas LGBT, que el gobierno mantiene un discurso abiertamente homofóbico y que ahora, además de apresar activistas de diversidad sexual, afectando así nuestra lucha, tuvimos la noticia de que la caminata para el Día Internacional contra la Homofobia el próximo 17 de mayo fue negada por la alcaldía del municipio Libertador. Jorge Rodríguez negó la marcha del Día contra la Homofobia, además vulnerando el derecho a la manifestación pacífica de las personas LGBT.